Su sitio web público en Office 365 incluye páginas web de ejemplo para inicio, acerca de nosotros, póngase en contacto con nosotros, indicaciones y blog. Puede conservar estas páginas, agregar páginas nuevas y eliminar estas páginas si lo desea. Para agregar una nueva página, haga clic en la pestaña Página y elija Nueva. Asigne un nombre a la página, como Productos, y haga clic en Crear. Ahora puede editar la página o elegir Guardar para guardarla como borrador por el momento. Voy a cambiar a un sitio web de un restaurante que inicié antes porque quiero agregar y quitar algunas páginas del sitio. Así que elijo Página y a continuación Nueva. Deseo asignar el nombre y ubicaciones a esta página. Después, hago clic en Crear. Podría agregar contenido a la página ahora mismo, pero lo haré más adelante, cuando tenga detalles de ubicación para agregarlos. Así que elijo Guardar, pero no la publico todavía. Ahora agregaré dos nuevas páginas para nuestras dos ubicaciones, así que a la primera la llamaré Seattle. Y la crearé y la guardaré como un borrador. La segunda página que crearé se llamará Bellevue. La creo y también la guardo como un borrador. Ahora quisiera actualizar la navegación del sitio ocultando estas dos páginas, Seattle y Bellevue. Porque agregaré vínculos a ellas desde la página Ubicaciones, y de este modo no se bloqueará la navegación del sitio. Elijo Modificar vínculos. Selecciono el vínculo Seattle y lo oculto haciendo clic en el icono Ocultar. Después selecciono el vínculo Bellevue, y también lo oculto. A continuación guardo la navegación. Al examinar el sitio observo que tengo una página Instrucciones y otra página Ubicaciones, pero no necesito las dos. Hago clic en Instrucciones, voy a la pestaña Página, y elijo Eliminar página. A continuación confirmo la eliminación de la página. Es bastante sencillo agregar y eliminar páginas en un sitio web. Más información acerca de las páginas en un sitio web público en Office 365.